A veces me gustaría decir Más veces te quiero No sabes lo que daría Porque me saliera al vuelo Pero resulta que es cierto Que si te quiero es incierto Mi corazón date por ti Más todo se oscuro Se queda en mí Un te quiero es necesario Lo sé, lo añoro a diario Amor, yo prefiero darlo No hace falta pregonarlo Los te quiero vienen solos Los amores los importan Los te quiero aparecen Cuando el amor los merece Yo te quiero, tú lo sabes Tú me quieres y lo sé Nuestro idillo no se ve Pero es muy grande Y lo sabes Y lo sé Pero resulta que es cierto Yo si te quiero es incierto Mi corazón date por ti Más todo se oscuro Se queda en mí Un te quiero es necesario Lo sé, lo añoro a diario Amor, yo prefiero darlo No hace falta pregonarlo Los te quiero, lo añoro a diario Los te quiero vienen solos Los amores los importan Los te quiero aparecen Cuando el amor los merece Yo te quiero, lo añoro a diario Yo te quiero, tú lo sabes Tú me quieres y lo sé Nuestro idillo no se ve Pero es muy grande, lo sabes Y lo sé Yo te quiero, lo añoro a diario Un te quiero es necesario Lo sé, lo añoro a diario Lo sé, lo añoro a diario Amor, yo prefiero darlo No hace falta pregonarlo Yo te quiero, lo añoro a diario 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 Gracias.